¡Quieto todo el mundo! Muy bien, procede a clausurar este rico taberna. ¿Qué? ¿Pero es que no os dais cuenta de que hay un alto el fuego? ¿Cuándo vais a dejarnos en paz? No te quieres enterar De que eres ilegal No te quieres enterar No te quieres enterar Yeah, yeah, de que voy a ser legal Yeah, 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 te he pactado hace poco con eso, eh Un alto el fuego total Eso no te va a librar Yeah, 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 la fuerza va a limpiar Yeah, 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 yeah Hasta que no condenes la violencia Vamos a empapelar Móntate un partido, un partido legal Y olvídate de Otelguillo, se va a per match Cohebid la ley de partidos Y nos podremos presentar Batasuna legal, batasuna legal Aunque le pese al Partido Popular No te quieres enterar Yeah, yeah, de que voy a ser legal Se acabó lo que hicieron Quedan todos detenidos ¿Qué? ¿Querrás decir que le detiene a ellos? No, les detengo a todos por violar los derechos de autor de Conchita Velasco Venga, al truño Miliques, que sois todos unos miliques No, les detengo a todos por violar los derechos de autor de Conchita Velasco